Discos del Papi y Revilla Records presentan Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente aplica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo de corazón Quiero salvar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Porque estamos cumbiando el mundo Si que sabe todo el panorama Grupo Maravilla No se me provocas calorías Casi no se ve bien No se ve lejos Mira El calcio en mi cámara no va a ir rotando Pero no se ve Dame 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 A ver A ver, déjame ver un poco No, no, no Es que es difícil, eh No, no, no No, no ¡Es un bebé, bro! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé de desafío! Yo, Jeremy... Así le dices tú. Invite a ti a grabar. ¡Gracias! Amiga, soy aquí. ¡Es un bebé, bro! ¡Es un bebé! ¿Algo es el bebé? ¿Jeana catche's meat? ¿Jeana catche's meat? ¿Jeana catche's meat? ¡Gracias, hermano! ¡Hasta la cena! ¡Hasta la cena! ¡Hasta la cena! ¡Jámen! ¡Bien! ¡No! ¡It died! ¡My phone! ¡No! ¡Montanilla! ¡Montanilla! ¡No! ¡Montanilla! ¡Montanilla! ¡Ahora! 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 ¡POR ME! ¡POR ME! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 donde estamos ahora? es Mount Rush Mount Rushmore si Mount Rushmore Rush yo tengo yo tengo yo tengo Grupo Maravilla Grupo Maravilla